Un placer, un placer estar aquí, gracias. Bienvenidos, Santi, a Los Cuatro Pulques. Soy de Argentina, nací ahí, cometí el error de nacer en Buenos Aires, en la ciudad de la furia. Bueno, por una canción, no una canción de Soda Estéreo, pero realmente es una ciudad muy grande, es como Ciudad de México. Allí la gente va caminando, siempre ofuscada en sus cosas, todos están como así, todos enojados. Yo creo que por eso será tierra. Llegué a México en agosto, sí, el último día de agosto del 2019. Mi plan era pedalear de Ciudad de México hasta para el sur, volver a Buenos Aires. Pero bueno, cuando estaba en Chiapas comenzó todo esto lo de la pandemia, me fui quedando, me fui quedando, así que cambié un poco mis planes, como las fronteras de Centroamérica estaban cerradas y todo, decidirme para el hotel. En bicicleta del 2019 que salí, salí de Ciudad de México, pedaleé hasta Chiapas. Me quedé como un año entre que me quedé trabajando y también que no escuche migración. Salí hace cinco años de casa, en 2016 en enero, pero de mochilero, digamos. Recorrí así de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. En mi familia y en mi círculo de amigos estaba el que te contaba la historia. No, yo salí de Argentina con 100 pesos y llegué hasta Machu Picchu. Decían eso. Entonces era para mí siempre como algo, algún día lo quiero hacer. Se presentó como de sorpresa, porque yo me iba a ir de viaje solamente un mes y nunca volví en dos años. Con dinero para el mes, con mi mochilita, mi trompeta, la verdad que me fue bien. Volví a Argentina y luego con planes de quedarme y no resultó. Volví a pasar por Brasil, volví a pasar por Colombia, Ecuador. Fue que se me prendió la lamparita de empezar a ver muchos viajeros en bicicleta y ver que llegan así con su casita de campaña. Y yo dije, no, yo quiero eso también. Y había ahorrado un dinero y con eso me compré mi bicicleta. Yo estudiaba música y daba clases. ¿Tú qué consejo le podrías dar a todas esas personas que quieren y que tienen la intención de poder, de hacer un viajecito y por una u otra razón ellos mismos se ponen obstáculos? Como dice René, ¿no? No se necesita plata para moverse, necesitas onda y música cachonde. A veces el dinero pareciera como un obstáculo, ¿no? Porque como decíamos antes, estábamos hablando de que hay un sistema que te mantiene como preso en decir, bueno, trabajo para conseguir esto, para conseguir lo otro. Y todos los sueños de viaje más que nada como que quedan relegados, ¿no? 15 días, el mes que te dan de vacaciones o cuando me jubile o en el futuro. Pareciera que la vida siempre está a plazo fijo, ¿no? Está como adelante, nunca. Uno está trabajando todo el tiempo para el futuro. En cambio, cuando sales de viaje te das cuenta que lo más importante es vivir al presente. Y bueno, quizás está esa incertidumbre, o sea, yo no les voy a mentir. Sí es caro, es caro en el sentido que tú sacrificas muchas comodidades, ¿no? Yo vivo, ahí está mi casa de campaña, yo duermo en una casa de campaña todos los días, tengo mi petate, mi sleeping bag, o sea, no tengo un colchón, yo no tengo una ducha con agua caliente todos los días, hay veces que ni me baño o que me baño en el río. Bueno, aquí había duchas con agua caliente. Aquí sí, aquí sí, muchas gracias, aquí sí los bañamos. Pero es la excepción, no es lo de siempre. Bueno, hay gente que sí, que ni siquiera puede ir a un baño que no sea el propio. Y quizás para esas personas no es viajar en ese estilo. No hay una forma mejor o peor o perfecta o no, sino hay como diferentes modos y cada cual elige el que mejor le acopla. Pero yo siempre le digo a la gente, siempre que me truco, si tienes ganas de viajar, o sea, hay que salir, es animarse a salir, luego todo se va dando. Yo cuando salí de mochilero la primera vez, ni pensaba que iba a salir del país, ni tenía pasaporte. Por suerte en Sudamérica uno puede viajar con su INE por casi todos los países. Y no tenía dinero, o sea, saqué 50 dólares, la gente me ayudó, empecé a hacer música, yo en ese momento viajaba con mi trompeta. Como que hay muchas maneras de rebuscarse el día a día. Y sí, quizás no es para cualquiera, lo digo porque no cualquiera tiene esa mentalidad, pero sí es muy enriquecedor. Llego a un pueblo y con mi bicicleta veo que hay gente en el parque y me pongo a vender postales, y con eso ya solven toda la comidita del día. A veces también es una vida que es muy económica, o sea, yo no tengo que gastar más que mi comida. Si alguna vez tengo que pagar un camping o algo, que es muy raro, que realmente acampamos donde nos den oportunidad, como nos estás dando tú, o en lugares donde son libres, en la naturaleza, arriba del río, en un campo. Y después, bueno, la respuesta de la bici, que sabemos que también son bien baratos. Pero es una situación de la que ya me encontré varias veces y siempre salí bien parado. Entonces yo también tengo esa confianza en mí, y que sé que en cualquier momento puedo volver a recapitalizarme, ¿no? Y bueno, la bici, como ven, parece una bici de montaña. La historia de Torito viene por una película del cine argentino, que se llama No habrá más penas ni olvido. Que hay una escena en la que Ulises Dumont, un gran actor argentino, va viajando en un avión, y su avión se llama Torito. Entonces, lo quiere arrancar y no arranca, no arranca. Entonces le dice, vamos, Torito, le viste ahí y me arranca el avión. La primera vez que la probé la bici, le dije, vamos, Torito, me quedo ahí. Le dije, ya lo bauticé, así como automáticamente. El Bob, el Bob es el tremor. El ukulele está ahí abajo, el sleeping, el magicopa, toda mi vida ahí. Y le mando un saludo a todas las personas que vean este video. Saludo a Má, que le voy a mandar el link. Claro, claro. Que la amo mucho. Y nada, y a las personas que están viendo y que quieren animarse a hacer un viaje, lo único que se necesita es salir. Salir y luego la vida te sorprende con cosas buenas, siempre. Salir y luego la vida te sorprende con cosas buenas.